Música Al ser como las 12 o 1 aproximadamente ese mismo día Ella empezó a tirar mucho líquido Prácticamente digamos que como que levantó fuente Nos dieron muy fuerte y nos llevamos a ir pero nos mandaron para la casa Y en la noche le dieron pero las tenía cada 5, cada 6 Entonces nos mandaron para la casa pero en la mañana a las 11 fue que le vengo A las 11 más o menos Entonces ya después le empezaron a dar más en ello Empecé a ver que opción tenía, si llamaba a la ambulancia Si nos íbamos en mi carro Pero había demasiada presa en Indora Nosotros somos de Santana Obviamente uno entra en pánico y dije no, nos vamos en el carro Salimos tipo 3 y media Duramos aproximadamente 45 minutos Saliendo de Indora Y cuando llegamos a Pavicen había una presa increíble No avanzaba Yo le dije no, ella va a atender a bebé aquí en el carro porque no me va a dar chance de llegar Y no voy a cometer una imprudencia porque estaba muy nervioso Entonces me ocurrió ya que estaba en Escazú pues llamar a la policía municipal de Escazú Que muy amablemente me atendió inmediato y me dijo ya le mandamos ayuda No habían pasado ni dos minutos cuando ya estaba una unidad de la municipal de Escazú Para acompañarnos y abriéndonos vías hacia el hospital de Juan de Dios Llegó, me ocupó, habló conmigo, me tranquilizó, tranquilizó a mi esposa Y nos dijo nosotros le vamos a ayudar, vamos a ir abriéndole camino para que puedan llegar a tiempo del hospital Me dijo si gusta yo manejo su carro Yo le dije ok Me subí en la parte de atrás, a veces subí en el cargo Llegaron dos motorizados más a ayudarnos Fue lo mejor que pudo haber pasado la verdad No tengo ni palabras para agradecerles el hecho de que sin poner ningún tipo de peros Pues llegaran y nos prestaran ayuda y escolta para que mi esposa pudiera llegar a dar a luz a tiempo Y dio luz a tiempo Gracias a ustedes, a la policía municipal de Escazú Gracias a ustedes